Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Killworld 2. En este capítulo vamos a retomar la historia de nuestra pequeña Silvari, Silmeria, que hace mucho tiempo que no retomamos con ella nuestra historia. Es que la verdad, le he estado dando bastante caña al tema de la nueva temporada del mundo viviente, la tercera temporada del mundo viviente, y entre unas cosas y otras, pues al final, y luego con nuestra pequeña Surita también. Y la verdad es que me he quedado bastante parada con nuestra Silvari. Hagamos una vista atrás. ¿Dónde nos habíamos quedado? Oh, en la batalla de Isla Garra. El árbol pálido nos mostró una visión de Or. Tres han adjurado encontrar un modo de sanar esa tierra en ruinas. Por mi parte, juro encontrar un modo de vencer a Zaitan. Esos fueron tiempos peligrosos y fantásticos de la historia de Tyria. Espero poder vivir según las enseñanzas de la madre árbol... ¡Ay, perdón! Espero poder vivir según las enseñanzas de la madre árbol para el futuro. Es verdad, estuvimos luchando en Isla Garra, perdimos el fuerte, perdimos a Tybal, perdimos a mucha gente. Contra tiempo crítico. Defiende a la capellaneda del ejército de Zaitan. Reduce con tres a la capellaneda de los secretos. ¿Están atacando la orden de los susurros? ¿Va en serio? No me acordaba ya. Hace mucho tiempo. Parece ser que hoy este capítulo es algo movidito. Vamos allá. Contra tiempo crítico. ¡Guau! Algo mal. Hay demasiado silencio incluso para la orden de los susurros. Hola, Trehan. Espero que no sea tarde. Veo que llevas a Calatbol. Es magnífica. El árbol pálido me dijo que comandarse con honor lo haría en su nombre. ¿Cómo sabía el árbol pálido que los orrianos atacarían la capellanía? El sueño guarda los recuerdos de la raza silbara y solo la madre árbol los ve todo. Mientras que uno de nosotros pasaría por alto en las relaciones, ella es capaz de descubrir la verdad. marchan, la orden nos necesita. ¡Eh! ¡De mí! Será la hija de Kadekus. Salió viviendo de su padre. Voy a apagar el sistema de seguridad. ¡Pok! ¡Pok! ¡Pero déjame devastar! ¡Vamos! ¡Boh! Esto me da un mal rollo. ¡Ah! ¡Pero si soy yo! No te alejes de mí. Nosotros te protegeremos. ¡Oh! ¡Oh! Están peleándose entre ellos Con todo el mundo El sistema de seguridad también se está peleando entre ellos Madre mía, que habrá pasado con la orden de los susurros ¿Pero por qué no golpean? Saita muestra cada vez más inteligencia Mira que golpea el corazón de tu orden Madre mía Dios, es que son asquerosos Todos los resurgidos son asquerosos Que si venenos, que si desangrados Que si No llego, ¿verdad? No, se me alcanza O sea, mira el mecanismo de la puerta Y accede al anejo interior ¿What? ¿What? What the fuck Bueno pues nada Creo que se me ha quedado pillado No sé si es que se me ha pillado El El WSD Pero vamos No me gustaría tener que repetir la historia de nuevo La verdad Qué cosa más rara En serio No sé qué me ha pasado Pero bueno Vamos a hacerlo rápido y ya Hola Madre mía ¿Bugs en Guild Wars? Imposible Eso es imposible En verdad Todos sabemos que ha sido la habilidad del enano Con las cadenas Que me ha quedado ancla al suelo Como si lo viera Bueno pues ahora Me golpea algo Que no veo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Joder La super torreta No veas ¿No? Te mataré con mis propias manos Zaytan muestra Lo que ha dicho antes Goku Odio que me hagan eso Con el martillo Eso me da un poco de mal rollo La voz de esa Golpea algo Que no puedes ver Vale ahora sí Que me había quedado bugueada Examine el mecanismo de la puerta Y accede al anexo interior Tibal Obviamente sé cuál es Tibal era un char de corazón En este mecanismo es obra de Tibal Hay un circuito secundario Claro que requiere algún tipo Claro que requiere algún tipo de activación Tibal era un char de corazón Es posible que pueda forzar El cierre No Tibal respetaba la inteligencia Puede que haya un sistema De anulación de seguridad Tibal confiaba en muy pocos Quizás haya una contraseña Al buscar más Aparece un cierre alfabético En el mecanismo Requiere una contraseña Podría ser dragón Y manzanas ¿Qué tal legión? Tibal Manzanas El mecanismo del cierre Chisporratea y vuelve a la vida Gracias Tibal Adentro El portal está preparado El listo para transferir Pasajeros al anexo A la copellanía Viajar a través del portal Go, go Tenemos que salvarlos Vamos chicos Vamos Conmigo mis compañeros Vamos Vamos Bueno Prefiero Vale, vale, vale Quietos Vale Tío, pero vamos a ver Nos encontraremos en el punto de reunión ¿Qué pasa? Que van a seguir saliendo Rescata la preceptora Palance No, voy a rescatarla Preceptora Ahí está Me encanta esa ulti, en serio Estoy totalmente enamorada de esa ulti La de Shiro Hay más gente en las habitaciones Antiguas ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Riel? Oh Hola Vamos chicos Sí que son listos los capullos Joder, qué pesimista Me encanta la vestimenta de ella ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, Lightbringer I am the master of whispers We must alter the device to detonate only the explosives in the Orient tunnels Not those beneath this chamber Lightbringer, this task falls to you The rest of us will defend you If need be, with our lives Do not fail Yes, master It will be done It will be done ¿Y dónde son? Vale Calibrar Introducir las nuevas coordenadas Y el protocolo de emergencia de activos Iniciar secuencia de bombas Introducir las nuevas coordenadas Y armar la bomba Vale Siguiente Go Go, go, go Activar la bomba Activar la bomba Activar la bomba Cuile Venga Hasta luego, chico Adiós, ¿vale? Vámonos ¿Qué puñetas? Almirante Derrota al almirante Leonazo Aguantad 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 Vamos 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 Por supuesto Que no derrotarán Al orden de los susurros Muere Muere Bien ¡Vamos! ¡Sí! Sí, 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 sí. Es hora de reunir a las órdenes. Ha llegado el momento. Contratiempo crítico completado. Sé muchísimo acercador, pero no he hecho nada para detener la avestación. ¿Es culpa mía? A ver, a ver, los yermos. ¡Oh! Es muy chulo. Ese no tanto. Y a ver este. No, 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 me gusta este. Este. Sí. Retribución. Asiste a la cumbre de la orden en Arco de León. Únete a quienes están concentrando en el atacadero de la isla de Garra. Pero bueno, yo creo que eso mejor lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Ha sido mucha emoción por el momento. Mucha, mucha. Mucha. No. ¡Oh! Pues lo dicho. Lo vamos a ir dejando por aquí. Señorita que te pones dentro de encima mía. En el siguiente capítulo parece ser que vamos a unir a las fuerzas de todas las órdenes de Tyria. Para poder luchar contra Zaitán. Pero bueno, eso será en el próximo capítulo. Así que espero que os haya gustado este. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!